La Sobandera, bajo, zapatico, zapatico y la Sobandera, bajo, donde yo me quimiquiera y la Sobandera, bajo, ven búscame ese negro y la Sobandera, bajo, porque yo lo deshosea y la Sobandera, bajo, 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 aquello me llamo y bono y la Sobandera, bajo, oye fuera mi apellido y la Sobandera, bajo, 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 La So Bandera La So Bandera Una taponera Yo quiero presentarles a una taponera Casi nunca las mujeres cogeron tapón Pero cuando lo cogen, lo hacen crinar ¡Vamos, taponera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! La so bandera De que lejos se conoce La so bandera Las mujeres que tienen amor La so bandera Por aquí me voy metiendo La so bandera Como raíz de calle o raba La so bandera Las mujeres las que pierden La so bandera El hombre no pierde nada La so bandera 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 Hay que yo me llamo Ibuna La so bandera Oye, vuelan a mi apellido La so bandera Hay que no ven a quitarme La so bandera La estrella con que he nacido La so bandera La so bandera La so bandera La so bandera La so bandera